El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña habló de una descentralización de secretarías y con ello aseguró que en Yucatán se instalaría la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, el encargado de la dependencia informó que al momento no se cuenta con un proyecto en concreto. Hay una transición. Hoy por hoy no tenemos un proyecto, por así decirlo, ya fomentado, que tengamos algún lugar, que tengamos definido el proyecto. Sin embargo, igual mismo la secretaria ha comentado que efectivamente vienen a Yucatán, pero eso conlleva con un proceso. Según el entrevistado, la mudanza podría tardarse al menos un año, pues son más de 1.500 trabajadores y sus familias los que se establecerían en la entidad. Actualmente, la Semarnat Yucatán cuenta con una planilla de 49 trabajadores, de los cuales 19 son puestos de confianza. El funcionario explicó que por el momento no temen un despido. Al venir una en la secretaría, obviamente la gente de aquí no tiene el temor de hacerse de día, ya que nos incorporaríamos por la gente que no pudiera tener la opción de venir aquí con la secretaría, pues los de acá nos sumamos y nos absorbe la secretaría en lo general. Entonces, ¿en temor de algún despido al venir la secretaría? No. No, al contrario. Están más contentos porque saben que nos podrían absorber de la gente que no pudiera venir acá a Yucatán. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.